Si les bendiga, pueden sentarse, amados hermanos. Qué bueno estar en la casa del Señor. Mientras digo dos o tres cositas, ponme en la pizarra Génesis 37.25, por favor. Anoche vine aquí, estaba con Zahira, Zahira está por ahí, donde está, que se me permite, mírala allí, belleza. Y, Banjo, quiero decirte que, gracias, gracias, fuimos ministrados. Es un momento bien bueno, donde Dios te usa y nos lleva a otro momento. Llegamos aquí cargados por las cosas de la vida y nos fuimos hablando del alivio que sentíamos en nuestros corazones. Gracias, te bendiga mucho y echa para adelante, hermano. Esta es tu casa, tú lo sabes. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a pasear por la Biblia. ¿Está bien? Y entre cor y cor, pues yo le enseño algún truco. Esas cosas exegéticas, ¿verdad? Que uno ha leído y que uno vuelve y lee el texto y dice, a Dios estaba ahí. Y mientras, pues le pedimos al Señor que nos ministre. Amén. Bien. Génesis 37, en el capítulo 37, desde el verso 1 casi hasta el capítulo 50, es lo que se llama en el texto bíblico, la saga de José. Saga, varón. Pero yo creo que eso era de Star Wars y de Lord of the Rings y de Hobbit. Pues para su información, la Biblia también tiene sagas. La saga grande se llama la Saga Primaveral de Israel. Comienza en el capítulo 13 de Génesis y termina en el capítulo 50. Porque el libro de Génesis no es el libro para explicar la creación. La da por hecho. Punto. El capítulo 1 empieza, y creó Dios los cielos y la tierra. No empieza, déjame explicarte cómo se hizo Dios. No, no. Nosotros creemos que existe un Dios. Punto. Lo que te vamos a explicar es lo que hizo. ¿Usted entendió eso, verdad? Sí, porque no estamos aquí con el debate de hizo, de esta decima. Sumar esa botella de chai, varón. Entonces, cuando usted tiene un libro, depende del contenido del libro, es el tema principal. El Génesis tiene 50 capítulos, pero le dedica un capítulo y medio a la creación. Y 48 capítulos y medio al desarrollo del fundamento de la nación del Salvador. Así que usted sabe cuál es el tema. El surgimiento del pueblo escogido. Y de paso, nos habla de la creación. Entonces, hay cuatro sagas. La saga de Abraham, la saga de Isaac, la saga de Jacob y la saga de José. Y todas juntas hacen la saga primaveral de Israel, porque comienza con un hombre que lo deja todo y termina con un pueblo, aunque esté eventualmente en la esclavitud, surge Israel como nación. Y esa saga, porque no importa el orden en que usted los ponga, no va a alterar el resultado. Pudo haber empezado el capítulo 13 con la historia de José y hacía retrospección a Abraham. Igualito que Star Wars. Igual, porque es un género literario. Ahora, este capítulo es bien bueno, porque este capítulo, dentro de toda esa saga, establece lo que se llama un proceso. Acaban de escoger un muchachito que se llama José, y lo van a llevar desde Canaán hasta Egipto, sin tren urbano, sin helicóptero, sin yate, sin autopista. Y Dios escogió el mejor transporte del momento. El texto no lo dice, usted tiene que investigarlo. Pero he puesto este texto, porque dice que los hermanos de José ya le dieron una carga, le quitaron el vestido de colores, lo echaron en una cisterna, y estaban peleando a ver qué hacían con él. Rubén dijo, no lo maten. No lo maten. Se fue, los otros se pusieron a comer, y dice, y vieron que pasó una compañía de ismaelitas, que venía de Galahad, y sus camellos traían aromas, que en otros textos más originales puede decir, incienso, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo, ¿a dónde? De esos tres productos, incienso, bálsamo y mirra. ¿Dónde usted ha escuchado eso en otro texto? Los magos, ¿verdad? Ah, que faltaba el oro. Porque ellos no vendían oro. Esto es un pulguero ambulante. Ellos el oro no lo vendían. ¿Pero a dónde lo van a llevar? Los magos llegaron al pesebre, llevaron oro, incienso y mirra. Y después fue José, María, José, ¿pa dónde? Y Jesús, ¿pa dónde? Para Egipto. Porque esos eran los tres productos que más valor tenían en el mercado egipcio. Así que en Mateo, estos productos, Dios le hizo un regalo a José y a María para que subsistieran en Egipto vendiendo los productos en el mercado en lo que José conseguía trabajo. Quiere decir, un predicador coge ese dato y le diría un día como hoy que hay cosas que Dios te ha regalado hoy que no tienen sentido, pero son para la travesía que tú vas a hacer. ¿Amén? Bien. Ahora, fíjese aquí que hablamos de los ismaelitas. Ponme el 26 ahora. 37, 26. Entonces, Judá dijo a sus hermanos ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Seguimos. Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no sean nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. Seguimos. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Qué usted ve en ese texto? ¿Cuántos mercaderes hay? Dos tipos de mercaderes. Unos son los madianitas y otros los madianitas vienen de la ciudad de Petra. Son los que se llaman los navateos. Los ismaelitas van desde Egipto hasta Canaán y de Canaán a Egipto. ¿Qué usted cree que está pasando en ese texto? Que los hermanos fueron a dos mercados a buscar el mejor postor. Mira, tengo este muchacho. ¿Cuánto tú me das? ¿Tanto? No, chicos. Esto es un ser humano. ¿Tú vas a dar eso? ¿Y tú? ¿Cuánto tú me das? ¿20 camellos? No, no, no. Chavo. Pues te vamos a dar 18 piezas de plata. No. ¿Tú cuánto me das? ¿20? Llévatelo. Eso fue lo que pasó. Lo subastaron. Porque no hay razón para que diga que estaban los madianitas y los ismaelitas si no es que estaban haciendo una subasta con su hermano. ¿Qué cosa fuerte? Pero a veces yo oigo a la gente que dice y lo vendieron al mercado de esclavos. ¿Cómo Dios hace una cosa así? Pero a veces la gente que habla de esa forma uno le pregunta ¿Y tú sabes lo que es el mercado de esclavos? No. Entonces mercado de esclavos como dice en el norte ain't that bad no es tan malo. Primero que no hay otra forma de llevarlo a Egipto. ¿Y por qué tiene que ir a Egipto? Porque Dios quiere llevarlo a Egipto. ¿Y por qué Dios lo quiere llevar a Egipto? Porque hay un plan. va a haber hambre y el pueblo que Dios quiere formar se va a morir si no come y como Dios fue al futuro y vio que iba a haber hambre vino al presente y buscó su mejor candidato. Este y porque Dios lo sabe porque Dios mira el corazón mira los hermanos que están haciendo con él ninguno de esos cualifica pero este sí ahora José no puede llegar a Egipto y decir aquí estoy yo soy la estrella Dios me escogió no, no a la gente hay que procesarlo eso es lo que no nos gusta pero a veces uno va caminando por la vida y uno piensa que va bien y pum Dios le da un cantazo a uno dice Dios pero que pasa si yo creo que yo voy bien eso es lo que tú crees que va bien pero eso yo te voy a decir a ver como se endereza esto que es el mercado de esclavos el mercado de esclavos es un mercado ambulante es un pulguero ambulante se vende de todo aromas metales armas ganado de todo tipo caballos ovejas vacas lo que encuentran lo compran a un precio y lo venden a otro cuando se encuentran con un ser humano las cosas cambian porque ese es el mejor producto de venta José estaba joven estaba joven entonces que usted cree que van a hacer en el mercado de esclavos cuidarlo para que llegue mire sin mancha sin un latigazo con los 20 dedos con todos los dientes porque eso quiere decir que lo cuidaron bien bañadito recortado le están dando cariño en ese mercado quien dijo que lo están maltratando si lo van a vender que uno hace cuando va a vender algo lo limpia lo pinta lo pone bien no lo vende así todo sucio usted va a vender el carro usted lo vende sucio así todo lleno de polvo adentro y la arena de playa eso usted va lo pasa el vacuum y usted va aquello y le pasa la serie lo lleva al carguachi y ponmelo lindo y él se vende y lo retrata y lo pone en facebook va aquí lo están cuidando lo están bañando lo están atendiendo y eso aumenta el precio que más van a hacer en el mercado de esclavos le van a enseñar a sumar a restar a multiplicar a dividir porque eso aumenta el valor le van a enseñar otro idioma para cuando llegue allí resumen es bilingüe gracias hermano tiene un bachillerato de administración sabe sumar restar dividir y sin los dedos es joven nunca ha dado problema verá que no tiene ningún latigazo no está no tiene ninguna discapacidad oye ve habla se mueve quien compró a jose potifar para que lo compró para que le administrara los negocios donde él estudió eso en el mercado de esclavos ahora bien el predicador si Dios te está procesando uno te va a llevar a donde ya él te vio dos el tramo es temporero tres te está capacitando con lo que necesitas para donde vas gloria al nombre de Dios todos los que estamos en el proceso ahora mismo tenemos que darle gloria a Dios porque si Dios nos tiene en el proceso no es que nos está castigando es porque nos ha escogido cuando José se encuentra con los hermanos ya para el capítulo cuarenta y pico y los hermanos creen que José los va a matar humana y legalmente tenía derecho a hacerlo pero divididamente no él les dice que no no tranquilo yo he entendido que Dios quiso que esto fuera así para que ustedes vivieran huipiti los hermanos no se lo creyeron dice el texto que siempre tenían miedo temor de que José los matara por la conciencia no pudieron vaciarse pero José sí y ahí hay otra enseñanza cuando usted entiende el propósito por lo que usted está pasando el proceso que usted vivió se sana cuando José entendió que el propósito de Dios era que él pasara todo eso para que su familia viviera que le pasó a su corazón se sanó queremos sanarnos vamos a entender que estamos en el propósito de Dios y sane su corazón para que no se envenene no que aquel me hizo que me dejó de hacer está trabajando para el Señor cómo va a ser varón todo lo que te pase contribuye con la agenda de Dios para tu vida pues no lo no lo dudes créelo créelo chicos cómo va a ser que me votaron del trabajo claro pero tú sabes que yo estoy sufriendo después que yo le he dado 25 años de mi vida ese trabajo si lo hubiera dado a Cristo no te dolía tanto ahora porque a la hora del almuerzo quería ser el mejor empleado y de una hora cogías 40 para que el jefe te viera cuando te van a dar la carta te la dan como quieras yo le dije al Señor tú me llevas como el carrito del gas y me dijo tú me dijiste que te usara como yo quisiera aguanta presión usted sabe porque Dios como Dios no tuvo infancia no sabe gelar para Dios todo es serio así que cuidado con lo que usted le dice a Dios porque Dios no sabe vacilar no sabe no sabe no sabe no ok bueno vamos a seguir por ahí a ver que más encontramos este mire vamos a buscar Job capítulo 1 ese libro que la gente tiene terror pero usted no debe tenerle miedo a eso no queremos imitarlo verso 5 por favor no no porque de esa gente solamente hay uno y cuando llegamos al cielo lo abrazamos tú eres un monstruo tú eres lo más grande que ha dado la tierra nunca quise estar en tu túnica pero te admiré hasta lo último dice y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos de los hijos porque decía Job quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones y de esta manera hacía todos los días que hacía Job los 10 hijitos de Job eran lo que se llaman hoy 10 party animals fiestero rebulero paricero dice el texto que todos los días había fiesta y fiesta y fiesta y fiesta papá era rico y Job todos los días se levantaba y oraba por ello por si acaso dice déjame orar por esto porque no vaya a ser que la fiesta esa peguen contra Dios que clase de papá verdad que lindo pero vamos a ver que pasó en el mismo capítulo 1 versos 18 y 19 entre tanto que este hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino yo me encontré no sé mucho con un líder religioso que no voy a decir el nombre va a defenderlo bien agresivo con esto del alcohol pero una cosa bien fuerte y de hecho hay que hacerlo en un país como este y yo le dije varón pero quítale dos por lo menos porque habla en términos del vacío del corazón y del pecado en términos generales porque no porque el alcohol me dijo si ten cuidado eso tiene 25% de alcohol esto tiene más alcohol que una cerveza me dijo si pero es la intención ahora es la intención mientras no te lo dije era cualquier cosa este país es una cosa fuerte si porque si los borrachos no entran al reino y el borracho se define como una persona que tiene exceso de alcohol en la sangre si usted tiene tres palos de nadie no entra ajá y ahora y ahora bueno eso lo voy a hablar ahorita a ver si me da tiempo estoy gozando porque la pastora está por Argentina si llega a estar ahí a este se va a enterar como quiera ya va a ser tarde entre tanto dice en casa de su hermano el primogénito porque este se supone que sea el que dé el ejemplo y mire el ejemplo tienen un señor pari y en el verso 19 un gran viento y aquí no es vino de beber es que vino del lado del desierto azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron solamente escapé yo para darte la noticia le pregunto yo a un profesor de teología del seminario evangélico de Puerto Rico en aquel entonces el profesor doctor Ronald Basler que este asunto de la salvación a veces se está malinterpretando y para aquí para allá y me contestó bien sencillo me dijo la salvación es un asunto entre Dios y cada ser humano y volví yo a insistir no porque fíjese que también me dijo tú has leído el libro de Job y yo sí y qué duda te queda con respecto a qué a los hijos de Job se los llevó el diablo o se los llevó Dios eh a rayos y fuimos al texto me dijo bueno el texto no dice exacto cuando tengas duda si alguien se fue al cielo o al infierno trata siempre de abanderizarte con el cielo porque Dios está más interesado en salvar gente que en que se pierdan no podemos seguir siendo cristianos que llenemos el infierno tampoco vamos a ser cristianos que le pasemos la mano al pecado el pecado es pecado y tenemos que arrepentirnos confesarnos y restaurarnos pero una vez he dicho eso la salvación le toca al Señor yo podría creer que Dios se los llevó porque tuvo un papá orando 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 y hay gente que yo le he explicado esto y brincan no tienen que arrepentirse no lo sé si se arrepintieron no lo sé no lo sé si en último segundo dijeron Señor perdóname como no lo sé voy a creer que lo hicieron sabes la gente que me ha apoyado en esa teoría los que tienen hijos en las cárceles los que tienen hijos en las drogas un hombre como Don Iván Maldonado que me dijo lo he gastado todo tratando de sacar a mi hijo de las drogas y que va a ser ahora Don Iván lo que debía haber hecho desde el principio ponérselo en las manos al Señor pero y si Dios decide llevárselo eso es lo mejor que puede pasar porque yo lo prefiero salvo en el cielo y no perdido en la tierra Next vamos a Ruth capítulo 1 versos del 1 al 6 y aconteció que cuando gobernaban los jueces en la tierra hubo hambre y un hombre de la tribu de Judá llamado Elimelech tomó a su mujer Noemí a sus dos hijos y se fue a los campos de Moab que no quiero ponérmelo de peor para él y se estableció allí y murió allí Elimelech dejando sola a su esposa Noemí y a sus dos hijos Malión y Kelión quienes tomaron quienes tomaron para sí mujeres Moabitas una llamada Ruth y otra Orfa y al cabo de 10 años murieron Malión y Kelión dejando sola a Noemí y a sus dos nueras Ok Del verso 1 al verso 6 del primer capítulo de Ruth hay ocho nombres Cuando usted encuentre en un texto un nombre bíblico lo menos que debe hacer es buscar un diccionario y ver qué significa porque más del 75% de las veces el significado de ese nombre tiene que ver con la interpretación del texto El significado de un concepto bíblico tiene por lo menos el 50% de la interpretación que se necesita dentro del texto Anoche Banjo hablaba de la cueva de Adulán y Adulán literalmente es la cueva de los deprimidos y el texto después dice que David se movió hasta Betel la casa de Dios para poder llegar a Judá que es la casa de la alabanza de la depresión al encuentro con Dios a la alabanza El texto habla solo no hay que empujarlo mucho lo que se requiere es dedicarle tiempo eso le economiza a usted a estar escuchando gente que dice cosas que no son para manipular la gente y extraerle lo que quieren de esos tenemos muchos en el país y otros fuera del país que de vez en cuando dan la vuelta cumpliendo el texto bíblico que dice que en los postreros días teniendo comenzón de oír los hombres se reunirán a escuchar todo tipo de fábulas la biblia no es una fábula es la palabra de Dios pero merece que la interpretemos bien este texto tiene ocho nombres en seis versos eso es demasiado así que aquí hay una clave envuelta si usted le busca el significado a los nombres y después donde está cada nombre lo sustituye por el significado le da una amplitud interpretativa al texto por ejemplo elimelec significa el justo noemí significa feliz por eso cuando entró de Moisés llámenme Mara lo contrario a Noemí que es amargada malión y quelión significan el moribundo y el enfermizo tremendos nombres para los hijos y obviamente por eso se murieron porque con esos nombres no podían vivir mucho orfa significa la que se vuelve atrás ruth significa la que es fiel belén significa la casa del pan bet casa lejem pan bet saida la casa de misericordia la casa de Dios moab significa la casa del pecado y usted sustituye eso y dice ocurrió que hubo hambre cuando los jueces gobernaban la tierra y un hombre de la tribu de la casa de la alabanza judá llamado el justo tomó a su mujer la felicia sus dos hijos el moribundo y el enfermizo y se fue de la casa del pan a los campos de la casa del pecado huevia que clase de mudanza irse de la isla del encanto a la ciudad del ratón ah Mickey más no un ratón Orlando no es la ciudad de Mickey diga gloria a Dios ahora yo no digo que no se vaya váyase en la voluntad de Dios de bien seguro que es Dios el que le está diciendo que se vaya porque el Imelec se fue de Belén por una buena razón había hambre en la casa del pan pero las buenas razones no son garantías de la voluntad de Dios porque Boaz se quedó en Belén y prosperó del mismo sitio donde el Imelec estaba huyendo entonces dice que murió en los campos del pecado imagínese usted el justo el hijo de Dios de la casa del pan fue a morir a los campos de la casa del pecado y allá murieron también los hijos el moribundo y el enfermizo grave esto es una tragedia casi griega muere todo el mundo pero cuando Noemí regresa Ruth decide volver con ella y aquí hay una enseñanza yo no sé usted pero cuando uno se criaba toda persona que le caía una macacoa encima había gente que le decía nube negra uno clavaba la uña y se iba este tacho va a caer un rayo y nos va a coger a todos juntos Noemí pierde el esposo pierde los hijos va a volver a Israel va a una muerte segura porque es viuda sin que nadie la ayude Ruth es extranjera ahora es viuda y decide volver con ella y que su Dios va a ser su Dios su Dios como el Dios que le permitió que el marido se le muriera y los hijos también y hágase pregunta con una pregunta de sentido común ¿qué vio Ruth en Noemí? una mujer fiel aparte de su crisis cuando el creyente es fiel en su crisis envía un mensaje al que está mirando porque servir a Dios cuando todo está bien cualquiera cree cuando uno está en la tormenta y el barco cogiendo cantazos y vientos por todos lados y dice todavía creo en Dios y la gente dice bueno está loco pero aparte de eso tengo que darle crédito de que tiene fe y por eso Dios la bendijo y en el capítulo 4 obviamente pues cuando nace el hijo de Ruth celebran a Noemí Noemí la abuela Noemí Noemí pero para 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 vos no es hijo de Noemí entonces la gente dice Dios verdad que cosa más rara porque el Levítico dice que si un pariente del difunto se casa con la viuda el primer hijo es el linaje del que murió para que el linaje no muera por eso es que es el nieto de Noemí ahora la trivia bíblica quien es la suegra de Ruth Raab porque Mateo dice que Raab se casó con Salmón y dio a luz a Boaz que leer la Biblia y digo expulgarla más que otra cosa verdad pero no vaya a pensar que yo no tengo otras cosas que hacer con mi vida yo hago otras cosas yo de vez en cuando paseo por la playa y juego y eso no te crees que estoy en casa todo el tiempo déjame buscar esto para impresionar a la gente allí en el sendero no hermano no no si me desprenda mire vamos a buscar otro texto vamos 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 a pero vio eso verdad vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15 se apareció Cristo después del Pentecostés si o no la gente cuando yo daba la clase en la facultad de Derecho y hacía preguntas estudiantes hacían así yo le llamaba el complejo de la avestru y tiraban los bolígrafos es chévere además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual quien también recibiste en el cual también perseveráis adelante por cual el mismo retenéis la palabra que os he predicado soy salvo si no creísteis en vano adelante porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce que doce si Judas se murió todavía Pablo no está que bellos se ven Matías pero Matías es del aposento alto Cristo se despidió y se les apareció eso no puede ser ah no podemos ver demonios pero Cristo no se puede aparecer se fija como la gente está en el evangelio ven demonios por todos lados pero no ven un ángel entonces dice Cristo se apareció bueno yo no sé varón pero y por qué no cuando él asciende los ángeles lo que dicen él vuelve a buscar lo suyo pero en ningún sitio dice no se va a aparecer de nuevo no y siga más para adelante porque sigue sigue seguimos seis después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y a mí último de todos como un abortivo me apareció a mí pero si Pablo se convirtió después Cristo no tiene límites ahora cuidado con las nuevas enseñanzas teológicas que quieren hacer ver que cualquier aparición es Cristo vía a Cristo ¿dónde? en el árbol vía a Cristo no, no, no eso se llama panteísmo y eso viene por ahí de camino y eso lo fomenta gente de unity ciencia cristiana entonces los cristianos salen del culto y se van para allá para Dianética buscar el mensaje positivo si usted cree en esto esto es suficiente para su vida si no es suficiente no está creyendo como es no nos hace falta nada más yo no necesito a Cristo para creer en términos de que se me aparezca porque bien le dijo Cristo a Tomás bienaventurados los que creyeron y no vieron somos tú y yo bienaventurados la pregunta entonces para que me dice esto porque dice que Cristo se aparece porque hoy 2016 la única forma de que los musulmanes se conviertan es que Cristo se les aparezca que la gente en la India es que Cristo se les aparezca de que los indígenas de por allá que Cristo se les aparezca hay un libro que se llama Voces del Desierto una doctora que se fue a estar un tiempito con unos indígenas de Australia remotos dicen que es la comunidad más primitiva que existe en el tiempo contemporáneo y cuando ya les preguntó por Jesús ellos la miraron Jesús ah si el hermano mayor dice pero ustedes lo conocen claro le dijeron quien no conoce Jesús ay pero ustedes no tienen Biblia ah no nosotros no necesitamos la Biblia pero y por qué porque nosotros estamos limpios eso es para la gente que no está limpia eso es para la gente que todavía tiene problemas y necesitan creer nosotros tenemos fe él nos enseñó él nos enseñó y ella testifica en el libro que un hombre se parte el fémur ella es doctora en medicina y lo acostaron hicieron un círculo y empezaron a alabar y a adorar y le pusieron las manos ¡pum! y el hombre se puso de pie ¿sabe por qué pasa eso en esos sitios? porque no tienen plan médico mayor topeda ¿verdad pastor? no hay ambulancias ni ambulancias aéreas esas cosas y es creer obligado creer obligado y si hay que creer para que no hay más nada es creer o morir pues si viene una crisis y va a Puerto Rico prepárese para ver paralíticos corriendo ciegos viendo muertos resucitando porque tenemos que volver al tiempo donde el Espíritu Santo dominaba la iglesia y se manifestaba con poder y nada faltaba no se preocupe se preocupe varón y si no hay celulares pues que cuando abuelo este ministraba no tenía celulares y el Espíritu Santo le hablaba mi siervo vete a la plaza de recreo de Bayamón y espera allí y abuelo Herminio iba como Dios habla así cortito no mucho no le dijo quien lo iba a recoger nada llega allí pasó un carro de los poquitos que había don Herminio pastor para donde va no se Dios me dijo que me parara aquí para donde tu vas yo voy para Buenavista quiere pon pues vamos para allá y en el camino a donde tu vas a la casa de hermana fulana de tal que vine a avisarle aquí a la policía porque se murió el hijo dice para allá es que tenemos que ir llegaron a la casa y entró aquí está el pastor dice que cuando entró por la puerta cayó sobre él el Espíritu Santo y entró dice que pesado y puso las manos sobre el cuerpo y el niño ¡fum! resucitó está grabado en la colección de videos el testimonio del programa Encuentro de Torre Ortega y en el libro de Pioneros del Pentecostés de Puerto Rico y en otros lugares eso mi abuelo lo vivió tres veces la crisis es el terreno perfecto para que Dios se glorifique no temas el Señor está contigo Juan capítulo 20 ¿están pasando bien? yo también lea la Biblia por favor Juan 20 capítulo 5 que usted vea que en los textos bíblicos cuando algo aparece no es por casualidad ni para ponerlo bonito que del verso 5 por favor bien este capítulo es sobre la tumba vacía dice que Pedro y Juan salieron corriendo tan pronto las mujeres le dijeron que Cristo había resucitado ¿por qué tienen que ir corriendo a la tumba en vez de ir a anunciarlo? porque la palabra de las mujeres en el tiempo bíblico no vale oiga bien lo que dije en el tiempo bíblico en el tiempo bíblico estamos claros ¿verdad? sí, sí, sí es más mira para el beneficio de las mujeres la mujer es superior al hombre porque Dios Dios la hizo después de uno y supuestamente la teoría es que los modelos secundarios superan los primarios se perfeccionan para que estén las hermanas contentas pero en el texto bíblico la mujer no nada que ver por eso ellas entran le avisan a ellos ellos tienen que venir y por lo menos dos testigos varones es lo necesario según la ley judía para validar un evento por eso es que en Marcos Jesús sana a un ciego pero cuando Mateo cuenta la historia dice que son dos ciegos pues Mateo le escribe a los judíos y a los judíos que se han convertido y entonces para reforzar ah pues Mateo alteró la historia no, no porque eran dos ciegos porque el ciego de Marcos se llama Bartimeo bar significa hijo timei viene de la raíz del arameo que significa ciego así que es el ciego hijo del ciego ¿cuántos ciegos son? dos pues eso es lo que dijo Mateo ven entran a la tumba pero dice el verso 5 y bajándose a mirar hablando sobre Juan el mismo escribiendo sobre él vio los lienzos puestos allí pero no entró los lienzos puestos allí eso es una clave en el tiempo bíblico cuando un hombre está comiendo y se tiene que levantar de la mesa pero va a regresar dobla el paño lo pone y cuando vienen a recoger los platos dice no él va a volver el paño está puesto cuando un hombre se iba de la casa porque iba a trabajar y iba al combate dejaba la cama recogida con el sudario puesto porque tiene la esperanza de regresar cuando ellos entran y ven los lienzos puestos Jesús le envió una señal estoy vivo y regreso y donde estaba dice el texto bíblico que había ido a ver los espíritus encarcelados para ir allá no necesita la ropa la dejó puesta cuando volviera se la ponía de nuevo como yo puedo interpretar eso para mi vida hay cosas en tu vida que Dios las dejó puestecitas diciéndote estoy resolviendo unas cositas para beneficio tuyo vengo ya mismo aunque tú no sientas al Señor aunque tú no veas al Señor aunque tú no escuches al Señor está adelantando tu causa que me toca a mí creerlo creerlo pasa que queremos que Dios nos hable todo el tiempo y por eso la gente va corriendo detrás de profetas y detrás de gente para que le diga el futuro y olvídese de eso y gente cristiana leyendo el horóscopo y leyéndose la mano y echándose las barajas pero y para qué una señora me dijo una vez ay varón fíjate que hermana oró por mí es una cosa tan espectacular que me dijo todo mi pasado yo dije pero y para qué tú quieres saber el pasado otra vez pues llama a tu mamá que te lo dice pero rápido y gratis mi primer trabajo formal en la vida wow digo formal porque yo recorté patio pinté casa pero el formal fue anunciar una entidad educativa para cursos de data entry mire para que usted tenga una idea y algunos de ustedes se tiran en el medio cuando Plaza Las Américas tenía González Padín y Velasco mira para allá que bienvenidos 40's 50's yes welcome entonces estábamos allí frente a Penny porque Penny toda la vida estaba en plaza y la máquina usted la preparaba la preparaban para decirle a la gente supuestamente cuántos años iban a vivir y la gente es loca con eso ya ve que pagar un peso entonces yo estaba entre la gente que estaba entrevistando hombre fulano de tal bien lucido con las computadoras unos trastos así y metían unas tarjetas con unos cuadritos y salían unos mapas eso eso edad tanto tanto 62 años 62 años casado soltero viudo casado ¿cuántos hijos tiene? tres hijos edad de dos hijos eso influye si un chiquito influye si es mediano son adultos no son de edad zona urbana zona rural zona rural zona rural bien usted fuma yo estaba bien radical bueno un cigarrillo fuma y usted bebe de vez en cuando una cerveza bebe juega lotería si juega lotería actividades de alto riesgo bueno yo trabajo con un jeep una montaña a buscar plátano alto riesgo ok la tarjeta aquí está señor no léela que yo no se lee dice aquí que usted va a vivir hasta los 65 años porque usted tiene 62 Dios mío y yo lo vi que se agita mire señor esto es una computadora no se preocupe y yo dije ay Dios mío pobre hombre y yo en el deseo de ayudarlo dije pero no se agita usted sale por esa puerta y lo mato en carro ahorita todavía le quedan 3 años no pasó una hora no hombre fulano de tarde era 62 años usted viene aquí ahorita sí, sí, sí pero ahora voy a dejar de fumar voy a dejar de beber voy a dejar de y te pago dos pesos para eso de verdad en serio ok aleluya como me gozo yo esto esta es la vida un día a la vez bueno vamos a ver un texto bonito Lucas 5 versos del 1 al 5 si se está preguntando si estos son de los textos favoritos míos la contestación es sí Lucas capítulo 5 versos del 1 al 5 y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios ah varón pero este no es el mar de Galilea el mismo este no es el lago de Tiberia el mismo este no es el lago del Quineset el mismo tiene muchos nombres pasa que Lucas vive en Antioquía frente al mar Mediterráneo y el mar Mediterráneo el mar de Galilea cabe 800 mil veces allí entonces cuando él vio el mar de Galilea dijo Dito pero si esto es una gotita aquí esto es un lago esto no tiene salida para ningún lado pero Marcos como es bien regionalista dijo no este es el mar de nosotros este es el mar de Galilea y el que no le gusta este es el mar de Galilea ok pues se quedó en un texto del mar de Galilea en el lago de Tiberia y aquí el lago de Genezaret y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes escuché a un predicador decir que estaban lavando las redes porque le estaban sacando el salitre baja que esto es un lago de agua dulce estaban sacándole las hojas todo lo que se le pega por eso los lavan entonces lavar las rojas el texto está ahí no tanto porque estaban lavando las redes sino porque es un mensaje que indica un ciclo que se cerró ¿por qué se cerró el ciclo? porque en Galilea se pesca de noche pregunta ¿por qué se pesca de noche? precisamente porque es un lago y el lago tiene el agua atrapada el sol castiga el agua por el día la superficie se calienta y los peces no pueden subir porque al transpirar por sus branquias se asfixian tienen que quedarse abajo que el agua es templada hasta que baje la temperatura de la superficie y entonces pueden subir por eso es que Pedro le dice hemos estado trabajando toda la noche desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y no hemos pescado nada esa es la clave de por qué están lavando las redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón ¿sabe Cristo escoger sí o no? habían dos barcas y él escogió la de Simón Pedro siempre que aparezca el número dos en el texto bíblico significa tomar una decisión escoger una alternativa de las dos que se proponen en el mundo hebreo el número dos es un número débil precisamente porque hay que escoger el número uno significa Ejad Ejad significa completo entero por eso se le adjudica a Dios Dios es uno Dios es entero Dios es indivisible Dios no hay quien lo parta Dios no hay quien lo doble Dios es completo Dios es perfecto el número dos Hamech que significa escoger seleccionar por eso es un número débil porque es un número par que se puede dividir en dos números enteros y el tres que significa Shalosh parecido a Shalom ¿verdad? tienen que ver las raíces tienen que ver Shalosh significa plenitud y mire como se combinan los números el entero el perfecto el uno aleluya gloria al nombre de Dios se me aparece a mi y me invita a que le crea James tengo que tomar una decisión pero si decido por el uno entonces Shalosh la plenitud llega a mi vida y porque llega a la plenitud llega la paz llega Shalom el que está en él está pleno y porque está pleno tiene paz si usted fuera la otra barca que usted diría si porque se montó en una y la otra mira ven acá y si no tú no ¿por qué? tienes que humillarte pero ¿y por qué? para yo subirme y hacer la obra que voy a hacer Dios no se sube en cualquier barca Él se sube en las barcas donde Él tiene obra que hacer y el dueño de la barca lo quiere permitir si tú permites que Dios haga una obra en ti el Señor hoy se va a subir en tu barca y les rogó que apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud primer paso en la vida de un creyente permitir que Dios se sube en la barca segundo paso aprender y escuchar al Señor en sus enseñanzas la mayoría de los creyentes que no echan raíces la primera tormenta se los lleva enredado porque hay que sentarse a escuchar eso le pasa mucho a los artistas ¿cuánto se acuerdan de José Luis Rodríguez? eso no es verdad se convirtió el evangelio ¿cómo le dicen a José Luis Rodríguez en el mundo? el puma y siguió siendo el puma en la iglesia ¿verdad? seguro pero es que en la iglesia era un gato aquí tenía que sentarse como los demás no puede ser el 3 de la mañana si se convierte fulano que le dicen un león cuando llega al templo es un gato tiene que afeitarlo y todas esas cosas porque hay que empezar de abajo la gente quiere traer la gloria del mundo a la iglesia se estrellan los títulos del mundo a la iglesia se esvielan porque aquí el grande es Cristo el único es el Señor por eso la gloria es de Él mire no estaba en la agenda pero lo voy a incluir Mateo escribió un evangelio Mateo era contable trabajaba para Herodes y era publicano hoy trabajaría para Hacienda y su misión era cobrar el Ibu porque en el tiempo de Cristo se cobra el Ibu para que usted lo sepa se cobra IVA y habían 5 contribuciones más que no las voy a decir porque uno puede estar dando ideas ya con lo que estaba pasando es suficiente pero habían 7 contribuciones en el tiempo de Cristo así que todavía estamos bien ¿a quién Mateo le cobraba las contribuciones? tic toc tic toc tic toc tic toc a los galileos porque él era el publicano de Galilea especialmente a quienes a los pescadores ¿quiénes eran pescadores del grupito de Cristo? Pedro Andrés Jacobo y Juan que tenían una empresa grande Mateo le cobraba impuestos a Pedro Andrés Jacobo y Juan ¿usted cree que Pedro lo quería mucho? ¿qué usted cree que le pasó a Pedro cuando llamaron a Mateo y Jesús le dijo sígueme párate párate no conoces este tipo este tipo nos ha estropiado el bolsillo llamaste a otra gente se hay un montón por ahí la reputación de nosotros y Mateo rapito dijo sí voy para allá y dejándolo todo pero en el ministerio de Cristo el presidente es Cristo el vicepresidente está vacante el secretario está vacante y el tesorero es Judá ¿por qué Mateo no es tesorero si él es contable? está cansado de eso y si faltaban chavos lo iban a acusar dijo no me meta en eso de eso me sacaste tú cuando usted venga al evangelio no se meta de donde Dios lo sacó si le sacó de allí y le estaba pidiendo que te saliera ¿por qué vuelve para allá? eso incluye relaciones sí quítame todo lo que me haga maldad y qué sé yo y la dejaron ay me dejó pero no le está diciendo que te quita lo que te va mal dale gloria a Dios aleluya como Cristo le dijo a Jacob vosotros no sabéis pedir empecemos de abajo limpie la barca y dígale al Señor súbete que estoy listo para que entres en mí y me enseñes mira lo que dice ahí les enseñaba hay que crecer hay que venir al culto de oración hay que venir a los discipulados hay que estudiar la palabra hay que venir a escuchar la palabra del pastor de la pastora de los predicadores que se invitan porque en todo Dios tiene algo que enseñarnos y mostrarnos pero después de eso le dijo algo más y si una vez terminó le dijo a Simón Pedro boga mar adentro ah porque en la orilla cualquiera es cristiano en la orilla falta la leche vengo ahora se baja y camina hasta el colmado pero cuando usted está mal adentro hay que trabajar con los recursos que hay y como yo sé que recursos yo tengo para eso está la orilla para aprender los recursos que tengo y como usarlo para que cuando yo esté dentro de la prueba no me desanime no me desespere no me ponga ansioso no grite no claudique no falle sino que con lo que aprendí en la orilla prevalezca en la tormenta prevalezca en la crisis prevalezca en los procesos diciendo el Señor me dijo en la orilla que no me va a fallar mar adentro ay varón pero esta tormenta que estoy pasando yo creo que Dios la cancele y la desaparezca no atraviesela hay tormenta que Cristo va a decir se acabó y se desaparece hay otras que le va a decir a usted ponte el cinturón que vamos por el mismo medio y usted se tiene que poner el cinturón y déjelo en el timón y para allá y la tormenta y el agua y cayendo y los rayos y la cosa pero cuando usted llega al otro lado usted tiene un testimonio y usted le va a decir a la gente brother yo pensé que me moría pero Cristo me dio la victoria y creciste y eres mejor pero eso es mar adentro y aquí viene la prueba ellos están escuchando el sermoncito y todo está bien y está contento y que se yo y hasta que Cristo dijo tiren la red no para no 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 tú causas crisis donde quiera entonces yo estuvimos aquí toda la noche trabajando como que ahora tiremos la red vamos a ver si te puedo explicar yo me imagino que esto fue un diálogo bien intenso el texto lo resume pero hay que ser creativo hay que ser creativo Pedro decirle a Jesús tú eres de aquí y que aquí se pesca de noche entonces estaba el que es mía todo el mundo me conoce tú no sabes que yo soy el monstruo de Galilea entonces tú vienes aquí ahora que yo tire la red como yo quedo si no pesqué anoche como tú pretendes que pesquemos de día ahí está la enseñanza porque si mi probabilidad no funcionó no quiere decir que su posibilidad no funcione uno tiene que dejar que el Señor ponga la posibilidad sobre la probabilidad y todo el mundo si pero él tuvo fe porque él dijo está bien la va a tirar eso no es fe eso es obedecer si Pedro hubiera tenido fe no tenía que al final del texto irle a pedir perdón a Cristo en la orilla que se cayó de rodillas y apártate de mí que soy hombre pecador si hizo eso es porque aquí no hay fe aquí le dijo en español puertorriqueño yo voy a tirar esa red si pasa algo es culpa tuya porque siempre estamos echándole la culpa a Dios a Dios poco le importa obviamente como le dije ahorita él no sabe ni vacilones ni cosas ni escucha cosas raras él mira a uno y dice este insiste en eso pero olvídate yo voy para encima con mi plan a mí me encanta cuando Dios se cruza con uno y le barata los planes a uno dice déjame ver tu plan esto no sirve lo que eres esa con quien te cuentaba eso si usted quiere hacer reír a Dios cuéntale su plan mira Dios voy a hacer esto después hago esto y le dije a fulano para que llegue aquí entonces tú entras y lo cuadras y Dios que lindo te ve haciendo eso es que eso no es lo que vamos a hacer es esto y tú vas a hacer esto y entonces yo hago esto eso que te va a decir Dios entonces que quiere decir eso que hizo Pedro obedecer eso es lo que Dios quiere hermano mire que cosa más sencilla tal fe como un grano de mostaza y de esa montaña que se ve obedece quítate la presión obedece tira la red porque el que la llene es él si usted tira la red le da un espacio al señor a que haga lo que él sabe hacer bien que es su milagro que pasó con la red vino llena de día con la red la bahita y todo y vino tan llena que tuvieron que llamar al otro barco porque se rajaban las redes entonces Pedro le dice al señor tú eres el señor señor en griego se escribe kirios k-y-r-i-o-s significa señor amo y dueño cualquiera de las tres sustituya ahí señor por dueño tú eres el dueño de que de ese mar porque solamente el dueño puede hacer que los peces de día se metan en esas redes que lindo ¿verdad hermano? igual que cuando le dijo a los discípulos vayan allí a la aldea hay un hombre que tiene un pollino desátenlo y me lo traen y si le preguntan ¿para qué lo quieren? usted le dicen que el señor entre comillas es el dueño que el dueño lo necesita y que se lo va a devolver haga eso ahora en un parking en Plaza de América mira el Mercedes Ben el dueño me dijo que lo vine a buscar el Ben policía me quieren robar el carro pero ellos fueron allí porque el dueño del pollino entendió que el dueño de verdad lo necesita usted no es dueño de nada usted es un mero administrador de lo que Dios lo ha puesto en las manos el dueño quita pone añade resta suma mueve deje que el dueño haga lo que tiene que hacer aleluya pero el nunca te va a dejar en vergüenza si Dios mueve algo añade otro si Dios hace aquí quita allá y pone porque Dios mantiene un balance en su reino para que sus hijas y sus hijos estén bien tú eres hijo de Dios vas a estar bien eres hija de Dios vas a estar bien en el nombre del Señor que voy a hacer pastor súbelo en la barca escucha el mensaje vete con el mar adentro y cuando te diga tira la red tira la red y el Señor nos va a hacer miren Amán segunda de Reyes capítulo 5 capítulo 4 del 1 al 20 Amán estaba por el techo cuando Eliseo no salió a recibirlo estaba furioso porque él tenía un plan él dijo ahora va a salir el hombre de Dios se va a poner de pie usted sabe que significa que se va a poner de pie que él quería que se arrodillara a rendirle pleitesía y Eliseo no salió le mandó un criado con un tremendo mensaje que te vayas a bañar siete veces al Jordán a nadie le gusta que lo manden a bañar y a este Señor lo mandaron siete veces en un río sucio y estaba agitado como muchas veces nos agitamos con el Señor porque nos dice lo que no esperamos a ver capítulo cinco el cuatro es de las mujeres de los profetas bueno uno más que hace un taller de esto como una mañana entera ¿verdad? comprar pollos de Martín eso al mediodía Martín no me paga bien a por eso pero bueno no sé que son buenos de verdad y a los que son vegetarianos pues le damos pollos vegetarianos que comen maíz lechuga eso yo como cerdo vegetariano los cerdos que yo me como comen lechuga comen maíz le voy a regalar un truco para que cuando vea a la gente por ahí ven acá para que vea que yo estoy aprendiendo Biblia primer libro de Samuel capítulo uno verso nueve esto es una cosa bien linda bien linda porque hay gente por ahí que se pasa ahora que la Biblia tiene errores y que la Biblia tiene errores bendito sea el nombre del Señor y usted le pregunta cuáles son y no saben que hace hablando repitiendo cosas no varón pero a mi me han dicho que que Reina Valera no pudo identificar el singular del plural de lo que es un monte porque en hebreo es bien difícil identificar el singular del plural porque no tienen ni vocales y en ocasiones las terminaciones no se pueden identificar bien y cuando leyó Carmelo pareció que decía monte y la realidad son los montes del Carmelo Carmelo es la región Carmelo es una cordillera cuando yo fui a Israel en una de esas viejas que yo fui el guía bien amigo mío me dijo y ahí está el Carmelo y habían como 400 montes y dije ¿cuál de estos es eso? uno de esos es pero es que la Biblia no porque es que todo es el Carmelo pero tranquilo yo te voy a llevar donde fue Elías que es el único que tiene agua subterránea mire que clase de error bíblico ay nos vamos a perder la piscina probática de Betesda una piscina probática es una piscina que tiene aguas termales que son buenas para los dolores musculares el reuma la artritis el estanque de Betesda no es ninguna piscina probática allí llevaban a lavar las ovejas los animales que iban a sacrificarlo que piscina es esa y perdóneme que le hable así pero es que yo no concibo que los mismos predicadores y ministros estén auspiciando esto para darle comidilla a los que están de afuera para que nos callen encima yo he leído 400 mil cosas yo no se las cuento todas para que si no edifica hay un amigo ahí que dice que es ateo que me dijo que Jesucristo era el hijo de María pero con un soldador romano que le decían la pantera eso es bien viejo eso es una carta de un tipo que se llama Plinio el joven búscame el primer libro de Samuel capítulo 1 verso 9 para terminar y entonces yo le dije oye estás creyendo me dijo no yo no si ya estás hablando de la mamá de Jesús estás creyendo estás ahí estamos ahí gozándonos me dijo no no quiero demostrarte que Cristo no es Dios y que según otras cosas ok vamos a hacer algo pero entonces tú crees que Cristo nació el problema entre tú y yo es la paternidad pues quédate con la pantera yo me quedo con el Espíritu Santo y somos felices Cristo existe pero eso solo decimos otros creyentes y empiezan no entonces aquí esto hay algo raro y que y ahora desmantela no el muchacho endemoniado es que tenía epilepsia no Cristo no pudo atravesar las paredes en casa de fulano y tal que evangelio estamos creyendo porque Cristo no puede atravesar paredes si Juan 1 dice que él es el verbo y él construyó todas las cosas si él es el verbo y él es la esencia de todo lo que existe Cristo viene caminando por aquí y puede atravesar esto porque él conoce la esencia de esto y él puede absorber esa esencia atravesar por ella y montarse otra vez él es el dueño de todo nada es imposible para el Señor por eso es que se puede meter en tu cuerpo y enderezarte el hígado y ponerlo nuevo por eso es que puede entrar en tus riñones y limpiarlo y entrar en tu corazón porque él tiene la esencia de todo lo que existe yo lo creo el verso 9 y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová ¿de qué? ¿cómo va a ser si el templo lo hizo Salomón? tiktok 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 escuche bien esta explicación porque esto viene de camino para tratar de hacerle creer a la gente que la Biblia está manipulada no varón lo que pasa es que donde dice templo es el tabernáculo no en el original hay una palabra para templo hay una palabra para la casa de Dios hay una palabra para tabernáculo y ahí lo que aparece es templo no le voy a quitar el texto para justificarlo la mentira nunca es una defensa cuando hay una historia bíblica no hay un redactor al lado de lo que está pasando no hay nadie tomando un dictado dice espérate Cristo va a sanar en ciego para Cristo para para nombre el ciego Bartimeo Bartimeo el ciego que carretera es esta la carretera que va de Jerusalén a Jericó carretera principal de Jerusalén a Jericó tu papá como se llama Bartimeo tu papá es ciego también el ciego y esa capa que tiene color negra color negra decirlo otro bien ahora sánalo no eso no pasó así nunca ningún texto pasó así cuando se viene a escribir el texto ya han pasado tradiciones orales cuando nosotros decimos que el texto está inspirado por el Espíritu de Dios es porque el Espíritu de Dios ha preservado la tradición oral hasta que llegue un escritor la escriba y con su teología pueda con la interpretación rellenar los espacios en blanco que es lo que pasa en ese texto que obviamente Ana cuando subió donde entró fue el tabernáculo ese es el hecho histórico pero el que escribe el texto ya está en la época de Salomón nunca vio el tabernáculo lo que ha visto toda su vida es el templo y cuando va a escribir la historia en vez de escribir tabernáculo que nunca lo había visto que escribió templo eso es todo lo que ha pasado ahí le resta eso al texto bíblico nada que ver porque Ana como quiera fue a la casa de Dios encontrarse con el Señor y el Señor le contestó la oración que significa eso cuando usted lea la Biblia para su beneficio personal busque siempre la columna vertebral de la redacción todo lo demás son adornos usted lee la tumba vacía hay cuatro historias de la tumba vacía los nombres de las mujeres no cuadran en uno está Juana en otro está Salomén en otro está la María la madre de fulano en todas está María Magdalena quiere decir que los autores bíblicos no conocían a todas las mujeres pero si conocían a quien a María Magdalena y por eso está en todas las escrituras pero eso era lo importante de la historia no porque los cuatro escribieron algo importante la tumba estaba vacía si todos nosotros salimos ahora mismo ahí a esa avenida y vemos un accidente yo le aseguro que no va a haber dos versiones iguales y en Puerto Rico menos viste el carro blanco como le digo no es blanco es como gris no chico es blanco no porque la muchacha que es muchacha es una señora que está toda recapiada que si todos los otros no pero fíjate que allí para aquí para allá los otros no porque si el carcín que estaba en la parte que es el carcín pero no viste el bebé ese tipo llegó después usted vive aquí ya ha hecho una señora recapiada eso sí que es viejo wow es un arsenal un arsenal que tengo guardado ahí hay que actualizar recapiada una goma recapiada una goma vieja que se le pone una cinta por encima y cuando yo me criaba a todas esas señoras que se ponían bondo y todas las cosas y le decían vieja recapiada perdón pero estoy en el altar hoy se llaman personas refinadas bueno pero ¿cuál es la verdad de lo que pasó? que hubo un accidente eso no lo va a negar nadie ¿cuál es nuestra verdad? no importa cómo usted la vaya a interpretar esta es la palabra esta es la palabra de Dios aquí está lo que Dios tiene para su vida lo que usted necesita está aquí busque la verdad de Dios abrácese a esta palabra busque lo que dice aquí para su vida con eso es suficiente para usted prevalecer hermano y mire por encima de todo lo que ya le ha dicho esta noche y si alguien se ofendió con los comentarios que dice me perdona porque no son intencionales más allá de todo eso si aquí dice que cayó maná del cielo créalo si aquí dice que cayeron codornices créalo si aquí dice que se abrió el mar rojo créalo porque al que no cree no le va a ver nada pero al que cree todo le es posible que el señor te bendiga esta noche a su nombre gloria como dice la pastora llévate esa palabra hecha de mano estemos puestos de pie para la bendición pastoral y después de esa bendición vaya con cuidado para su casa al salir tenemos material de nuestro ministerio si nos quiere bendecir escúchenos por Radio Redentor los domingos a las 9 de la noche en las redes de Galileo los martes a las 7 y media de la mañana en Hablando con el texto en 88.1 FM Inspira le llamo mucho en el señor Padre en el nombre de Jesús seamos todos despedidos a nuestros respectivos lugares con tu gracia con tu bendición para tu gloria y que aquello que tu tengas para nosotros siga vigente en nuestras vidas enséñanos a escudriñar esta palabra y a encontrar en ella la verdad para vivir para vivir agradable a ti para alabarte día y noche y encontrar en ella el Dios de amor que tu quieres que nosotros conozcamos en el nombre de Jesús bendigo este pueblo con tu gracia con tu amor y con tu poder bendice a nuestra pastora en los lares donde este señor úsala con poder y tráela de nuevo a nuestra tierra en Cristo amén amén y amén y el pueblo de Dios dice Dios le bendiga saluda a su hermano antes de irse ¡Azú! 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 Cuando hay duda y temor Solo hay un fundamento Creemos, creemos En medio de esta generación Tu luz no se alumbrará Solo hay un fundamento Creemos, creemos Amados, cuando no se está Sáname y amé Con mis ojos tus ojos quiero ver Quiero amarte como tú Me amas Que brávame hoy por mí Todo lo que soy por tu reino Porque no quiero estar por la Eternidad Sáname y límpiame Con mis ojos tus ojos Quiero amarte como tú Me amas Que brávame hoy por mí Todo lo que soy por tu reino Contigo quiero estar por la Eternidad Con mis ojos tus ojos Santo es el cordero Inmolado en la cruz Levantemos Nuestra alabanza Al que en el trono está En el trono está En el trono está En el trono está Nuestra alabanza Nuestra alabanza Al que en el trono está Santo 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 Ya que solo hay canto, alabazas a gente Eres mi todo, por siempre te adoraré Un arco iris me rodea como pueblo es su voz Recibe honor y gloria, poder y majestad A ti el único rey Santo, 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 que solo poderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? Toda la creación hoy canto Toda la creación hoy canto Toda la creación hoy canto Alabazas a gente Eres mi todo, por siempre te adoraré Toda la creación hoy canto Toda la creación hoy canto Toda la creación hoy canto Quedó asombrado, maravillado Con solo decir Jesús Quedó asombrado, maravillado Con solo decir Jesús Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre Y tú, santo, 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 santo Santo, 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 poderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? Toda la creación hoy canto Toda la creación hoy canto Alabazas a gente Y tú, santo, 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 santo Gracias por ver el video. 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 Digno eres tú. Tú eres santo. Tú tienes sed de ti. Y así de pie. Tú eres tú. Y me di cuenta en mi vida. Y en ese momento. Oré. Que esto es tú. Yo soy tuyo. Un administrador. Quiero ser. Quiero serte fiel. Y no. 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 Dios, 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 Dios. A ver levanta tu mano un momento y da un cantico nuevo al Señor y donde estás. Entrega la acción de gracias a tu Señor. Entrega la acción de gracias a tu Señor en la condición que le he fijado en este lugar. Te invito a permitir tu corazón a que le agradezcas, a que sepas que sobre tu vida hay un nombre que es sobre todo el hombre. Por encima de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, por encima de lo que podamos vivir día tras día, hay un nombre que es sobre todo el hombre. Alaba a la iglesia, levanta tu ojo y exáltale. Alaba a la iglesia, levanta tu ojo y exáltale. Digno eres tú, digno eres tú, amén. Señor, te exaltamos, te bendecimos. Te doy gracias por estos dios más ofrendas. Declaro que no faltará el pan en ninguna mesa en este lugar. Que aquel Señor que tal vez no tenga trabajo, Señor, te pido que le des que a medida que pase tiempo en tu presencia puedan recibir sabiduría para ver dónde tú les estás llevando y a qué tú les estás guiando en este tiempo, Señor. Al que no pudo dar, te pido, Padre, que le sea provisto y al que pudo dar, que también le sea multiplicado y provisto para este tiempo. Bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solamente tengo un anuncio para recordar que este próximo sábado tenemos el ADN de Sendero que básicamente nadie está excusado porque los queremos a todos aquí. Queremos compartir ese tiempo de visión con todos los voluntarios, los líderes y aquellos que quieran entrar en esta línea. Así que este sábado de 9 de la mañana a 11 de la mañana y el domingo recuerde venir cómodo. Solamente se lo advierto, venga cómodo el domingo. ¿Está bien? Y quiero dejar con ustedes a Magdiel Narváez, le digo el apellido, Narváez. Sentarse a la mesa con Magdiel, hablar de las escrituras, es como ir a comer en un sitio como Texas de Brasil que te traen carnes y tú tienes que seguir poniendo el verde o el rojo. Porque es suculento, pero también a veces es hasta pesado, no porque lo trae de esa manera, sino porque la palabra de Dios cuando nos confronta parece ser como incómoda. Pero por eso es bueno que tomemos nota, que escuchemos las grabaciones de lo que estamos haciendo porque tenemos que seguir digiriendo esto. Y yo creo que en estos tiempos, mire hermano, yo siempre he ido a congregaciones desde pequeña, pero no es lo mismo que yo iba antes con mis padres para que ellos predicaran. Ahora, escuchar también lo que se dice. Y creo que necesitamos ser un pueblo entendido en los tiempos de Dios y en la palabra. Y tenemos que hablar un mismo idioma y un mismo vocabulario. Así que qué mejor tiempo que sentarnos a la mesa. Incluso si usted sabe de gente que está en su casa y necesita escuchar esto, mándeles el link de la página que lo pueden ver en vivo en estos momentos para que lo podamos compartir. Así que bendecimos a Martí el Señor. Dale la gracia y la sabiduría para compartir lo que tú has puesto en su corazón. Y nosotros como pueblo lo bendecimos y proclamamos que su cuerpo, Señor, recibe vida y fuerza en este momento. Que su mente es aclarada, Señor, y que su corazón haya fuerza en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.